Con buen ritmo avanzan las obras del Hospital Siloé, antiguo puesto de salud de Siloé. Como ustedes pueden observar allí ya hay columnas levantadas y hay cimientos ya hechos en este puesto de salud de Siloé o más conocido a futuro como el Hospital Siloé siglo XXI. Este es el avance de las obras del famoso Hospital Siloé. Y en el fondo las otras obras de la Juana de Cazón.